serie número 5 hasta que todos lleguemos ministrada por el hermano miguel ma parte final 126 amados hermanos llamadas hermanas nosotros hemos visto al respecto de salmo 45 una canción de amor vimos también que esa canción de amor comenzó a ser cantada dos mil años atrás a lo largo del tiempo fue cantada y también llevada a todos los lugares de la tierra y por medio de esa canción de amor que es el propio evangelio las personas pasaron a conocer a nuestro amado señor pasaron a conocer a nuestro amado novio y pasaron también a con a cantar esa maravillosa canción esa canción es cantada hasta la hasta el regreso del señor y nosotros vimos que en apocalipsis realmente vemos los vencedores cantando no es verdad que nuestra canción nos no se resuma hoy en esa tierra más que nuestras experiencias de nuestro disfrute sea tal que seamos esos vencedores como nos es mostrada en apocalipsis 14 versículo 3 y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra eso se refiere a los vencedores los vencedores cantando un cántico nuevo y nadie más puede aprender porque porque eso está conectado a la experiencia al relacionamiento con el señor más en apocalipsis capítulo 15 versículo 2 al 4 nosotros podemos ver el cántico de los vencedores tardíos aquí dice versículo 2 al 4 y también como un mar de vidrio mezclado con fuego ya los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de dios y cantan el cántico de moisés siervo de dios y el cántico del cordero diciendo grandes y maravilloso son tus obras señor dios todo poderoso justos y verdaderos son tus caminos rey de los santos quien no te temerá o señor y glorificará tu nombre pues sólo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado podemos entonces ver aquí claramente que esos vencedores son los que vencieron a la bestia y entonaban el cántico de moisés y el siervo de dios y el cántico del cordero la canción de moisés registrada en éxodos 15 alaba a dios por la victoria sobre las fuerzas del faraón cantan sobre la libertación que dios le dio a través de las aguas del mar rojo entonces moisés y los hijos de israel cantaron esa música en la orilla del mar rojo más ahora vemos a los vencedores tardíos cantando esa canción nuevamente ahora en el mar de vidrio mostrando que ellos son victoriosos sobre el poder del anticristo sobre el poder del enemigo de dios más no cantaron solamente la canción de moisés sino que el cántico del cordero es un cántico que habla al respecto de la redención de cristo la experiencia de la redención la victoria de cristo sobre sus enemigos las obras maravillosas de la salvación cantan sobre el juicio de dios sobre el enemigo y la salvación del pueblo de dios es un cántico de las experiencias con el señor a punto de poder hablar grandes y admirables son tus obras señor dios todopoderoso grandes y admirables son tus obras amado hermano y hermana esa canción de la novia grande y admirables son las obras del señor dios juicios justos y verdaderos son tus caminos oh rey de las naciones quien no temerá quien no temerá y no glorificará tu nombre oh señor quien no temerá quien no glorificará si la persona pasa a conocer el novio ese señor no no va a glorificar el nombre del novio ciertamente porque tú eres santo por eso todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti porque tus hechos de justicia se hicieron manifestados nosotros podemos ver que lo que está registrado aquí en la porción de apocalipsis tiene muchos puntos en común con el contenido del salmo del salmo 45 alabado sea el señor cantamos hoy en la tierra esa canción de amor y continuaremos a cantar en los cielos amado hermano y amada hermana que la realidad de la novia sea vista en nuestras vidas que la realidad de la novia sea la experiencia nuestra individualmente como individuos y colectivamente y colectivamente como novia y así juntos podamos esperar el regreso del novio y juntos lleguemos ahí al reino que el señor los bendiga la vida de cada uno de ustedes gloria a dios que la realidad de la novia la verdad de la novia que la realidad de la novia que la realidad de la novia Gracias por ver el video.